Con las papitas Con las papitas así baila un poquito Ahí está, mira Vamos papitas Con tu boquita afuera Ya, ya, es un paese Con tu ampilete Con tu boquita afuera Con tu boquita afuera Y nos va a bailar a Danielita Compe la pasadilla Nuestra amiga Danielita está de onomástico Y quiero por favor que le saludes ¿Ok? Quiero que le manden un saludito a Danielita Es un besito La mamita Ha venido el avión privado Ahí está Ahí está, muy bien, saludando Saludando a todos los niños ¡Qué divertido! Ahí está ¡Vamos a Danielita! Ahí está ¡Eso! Ahí está las niñas y las niñas Ahí está, creo que mejor lo metemos Mentira, vamos a ir ya Amiga José, ya José, ven amigo Te voy a dar la pelotita ¿Ok? Tira, a la garacita ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Muy bien! ¡Lancha, lancha! ¡Básquet, tú sabes! ¡Ah! Ya, voy a llegar ¡Eso! ¡Soy con la pelotita! ¡Vamos! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Eso! A ver, ¿dónde está la mamita? ¡Baspita con la panita de Ria! ¡Bailaremos! ¡Ponga el ritmo de la bomba! ¡Quiero ver tu cintura! ¡Mano pa' arriba! ¡Mano, mano pa' arriba! ¡Toda las manos, mano pa' arriba! ¡Mano, mano pa' arriba! ¡Toda las manos, mano pa' arriba! ¡Avancemos, mamita! ¡Avancemos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Ven ya, chicas! 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 ¡Y le vamos a regalar un fuerte aplauso para Danielita! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Años feliz! ¡Que veamos allí! ¡Fuerte! 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 ¡Aquí están! ¡Ven ya, chicas! 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 ¡Muy bien, vamos a romper la piñata! ¡Ven ya, chicas! 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 ¡Gracias!